Y comenzamos yéndonos hacia el country para ver lo que fue el partido entre el Soccer Club Córdoba y Universitario. Un partido importante porque los dos arrastraban puntos para lo que va a ser el Super 8. El jockey que formó con Javier Martín, Rodrigo Michelotti, Facundo Devoto, José Luis Faure, Fabio Galopa, Ignacio Prognic, Sergio Gotti, Ramiro Robledo, Ignacio Planz, Joaquín Riera, Gustavo Pablo González, Pedro Alvarado, Federico Salazar, Lucas Buzdrago y Matías Suárez. En un comienzo del partido donde el club hípico se ponía en ventaja con el penal de Federico Salazar a los 3 minutos de juego. Acá lo vemos al topito apuntando. Y la pelota va adentro para poner el jockey. 3 a 0 arriba. Universitario que también iba a empatar por la misma vía. Formó con Francisco Correcher, Juan Romano, Joel Bastías, Ricardo Trowet, Federico Navarro, Facundo Irico, Luciano Catini, Axel Filippetti, Sebastián Cuadrado, Julián Ibar, Luis Broca, Mariano Aminjeiras, Atuel Peña, Agustín Bacari y Mariano Cosimi. En un partido en donde los dos intentaron mostrar su supremacía, los dos intentaron jugar, pero fue a través de la vía de los penales que se movió el tanteador en este juego. Como decíamos, Universitario iba a empatar por la misma vía. El equipo dirigido por Pérez, Livio, Díaz-Arabia y Vigy de penal. Nuevamente las cosas estaban como al principio, a través de Bacari, 3 a 3. El line que llegaba para el conjunto local, este jockey que se va armando poco a poco, que ha tenido partidos complicados en este Super 8, pero que intenta volver a estar en semifinales como lo hizo en el 2014 en este torneo Rubén Zigli, en esta Copa Inverco, pensando en lo que se vendrá. Como decíamos, el jockey intenta jugar, intenta ir al frente, buena defensa de Universitario. Sigue el jockey teniendo un juego amplio, tratando de buscar los espacios por el lado corto. Va tratando de agruparse, ya estaba el árbitro del partido. Marcando la ventaja y cobra, sanciona nuevamente el penal a Agüero. Fue el árbitro del partido, sancionando el penal a los 14 minutos. Y otra vez, es el Topito Salazar, el que acierta a los postes. Y las cosas están 6 a 3 para el Jockey Club Córdoba. Universitario que también se anima, Universitario que también busca, cuadrado, maneja todos los hilos del Club de la Lomita, para también intentar jugar, es lindo ver que se intente jugar por los costados, que se intente hacer un juego amplio. Fíjense, muy cerca del ingol, lo logran bajar al cuadrado universitario. Nuevamente intenta y un cruce. Inapropiado, es lo que termina sancionando el penal. Llega la correcta tarjeta amarilla para el jugador del Jockey, porque se venía el try y llega el empate a través de Bakari. Y ahora estaban 6 a 6 en 22 minutos de juego. Martín fue el amonestado por el lado del Jockey. Y otra vez, Universitario tratando de ir cortito, tratando de buscar. Ahí en la lucha, que se puede después salir rápido. Cuadrado que juega. Universitario que no puede porque vuelve a cerrar los caminos. El Jockey Club Córdoba y vuelve a haber una sanción de penal a través de Agüero. Y otra vez, Bakari, que va adentro. 9 a 6, ganaba el visitante. Ganaba Universitario, parecía que así. Se iban en el descanso, pero el Jockey pudo reaccionar sobre el final. El Scrum, que lo hacía ponerse en ataque al conjunto hípico. Con esta linda camiseta que ya la mostró en los nacionales. Y llegaba el penal para el conjunto hípico. Federico Salazar, decía, nos vamos al descanso. Pero como al principio, 9 iguales. Tanto el Jockey Club Córdoba como Universitario, como vimos. Un partido muy disputado. Un partido que se midieron minuto a minuto, intentando no dejar que el contrario sacara las ventajas. En el segundo tiempo, nuevamente, tuvo que pasar mucho tiempo para que se moviera el marcador. Federico Salazar, a distancia, acierta los postes y pone el 12 a 9 para el Jockey. Y un minuto más tarde, nuevamente, el conjunto hípico en ataque. Nuevamente, Abuelo, que sanciona el penal. Y nuevamente, iba a ser Topito el que se hiciera cargo de esta ejecución. Con tranquilidad, paciencia, buena altura. Dentro la pelota, 15 a 9. Ganaba el Jockey en 16 minutos. Parecía empezar a encontrar el juego que necesitaba el conjunto local. Pero fíjense esto, el kick bien alto, el contragolpe de Universitario. Parecía que llegaba la presión del Jockey. Parecía que se quedaban con la pelota. Pero se manda muy bien la señal de Abuelo. Se manda de cabeza el jugador local. Y Bakari, que tiene esta chance. Era complicada. La pelota se va afuera, seguía. Ganando el Jockey, 15 a 9. Pero otra vez, Universitario atacando por izquierda. Cuadrado, que abre el juego. Buena defensa del Jockey, frenando. Pero, nuevamente, con infracción. Otra vez, otra chance para Agustín Bakari. El número 14 de Universitario. Que prácticamente de la misma distancia y la misma posición que en la anterior. Vuelve a fallar por poquito. Seguía, 15 a 9. Estanteador. Bakari intentaba distancia y lo complicaba. Pero ahora Universitario estaba muy cerca del link con el rival. Y llega la sanción nuevamente de Abuelo. Y otra vez, una tarjeta amarilla para Robledo, en este caso, en el Jockey Club Córdoba. Y venía el penal, esta vez factible. Y la pelota que va adentro, 27 minutos, corrían del partido. Y Universitario se ponía cerquita porque se ponía 15 a 12. En la salida, el Jockey que intenta presionar, que intenta ir al frente, que intenta, ¿por qué no? Volver a hacerse cargo de la Ovalada. Llega el kick largo por parte de Universitario. El error. Y llega el penal. Para el conjunto obrero de Barrio El Verdi. Y el empate en 29 minutos, 15 iguales. Ya estaban Universitario y el Jockey. Todo como al principio parecía que iba a terminar de esta forma. El Jockey intentando atacar, el Jockey intentando ir al frente. Llegaba el penal para el Topito Salazar. La pelota que iba afuera. Y ahora era Universitario el que iba al frente. El que intentaba, 40 minutos de juego. Prácticamente las acciones se terminaban. Llegaba el penal para el conjunto de Barrio El Verdi. Y también el árbitro iba a tener otra determinación, otra sanción. Hablando con los jugadores del conjunto hípico. Llega el penal. Y Agustín Bacari parecía que ponía en ventaja. Y iba a ser victoria para Universitario. Pero en la última jugada del partido, el Jockey con mucho amor propio fue al frente. Y generó esta chance. Chance para que Topito Salazar dejara todo empatado. Y el Topito, que no iba a fallar, fue 18 iguales. El Jockey Club Córdoba y Universitario no se sacaron ventaja. Un partido que no tuvo sabor para ninguno de los dos. Empataron en 18. Fin de la fe a la noche. Y el Jockey Club Shock. Salto de los jugadores. Y el Jockey Club. ¡Suscríbete! ¿Vamos a estar en ув picnics, itssh SandraTech. ¡Suscribete! ¡Suscríbete! !